El internet se encuentra plagado de supuestas evidencias paranormales, pero algunas de ellas cuentan con una historia extraña, rayando en lo inquietante, evidencias aterradoras, con un amplio contexto detrás, donde tratan de mostrarnos el mundo de lo sobrenatural y cómo está conformado supuestamente el mundo espiritual. Y ahora te presentaremos evidencias paranormales aterradoras, donde se lograron filmar fenómenos extraños gracias a las lentes de las cámaras. Acompáñanos. La dimensión oscura. Se dice que el amor de una madre es uno de los más grandes del mundo, inclusive este puede atravesar la barrera de la muerte. Esta primera grabación que te mostraremos es de una persona que radicaba en México. Diego Dorla relata haber grabado el fantasma de su madre después de una semana de su muerte. Diego relata que su madre había perdido la vida exactamente una semana antes de que este video fuera tomado, pero él siempre sentía y veía a su madre en la cocina, y esto sucedía casi todos los días. El día 10 de febrero de 1998, Diego decide colocar una cámara en su cocina para demostrar que lo que estaba viendo era completamente real, y poder darse a la idea que no se trataba simplemente de alucinaciones por haber perdido a su madre y haber sufrido uno de los dolores más fuertes emocionales que se pueden experimentar. Y lo que grabó dejó impactado a Diego. Veámoslo. Se puede ver a una misteriosa señora atravesando el lente de la cámara. Lleva un vestido de color blanco y en ocasiones parece ser transparente. Diego además relata que un día antes de que su madre muriera, ésta le prometió que siempre estaría cuidándolo hasta el último día de su vida. ¿Qué opinas? Una historia bastante interesante y no cabe duda que el amor de madre puede superar la barrera de la muerte, o al menos esto es lo que Diego trata de darnos a entender. Lamentablemente Diego perdió la vida hace algunos años, pero su historia perdurará para siempre. Interesante. Este video de apenas 7 segundos registra una figura misteriosa conocida como Toyul, que aparece detrás de estas dos personas que están enfrascadas en poder registrar sus acciones para subirlas al Instagram. Y lo que grabaron es bastante interesante. Observemos. Se dice que los Toyulis son niños no muertos en el folclore malayo, y es un ser que cuenta con un cuerpo físico que puede vagar por este mundo. Los chamanes suelen invocarlos como ayudantes por medio de la magia negra. Esto para poder robar, ya que estos seres no son vistos por los ojos humanos. Los Toyules son el sinónimo de los duendes en México. Ahora, te mostraremos una fotografía, una fotografía bastante aterradora, que fue tomada en una estación de trenes en Singapur. Esta imagen se hizo viral especialmente en el país indonesio. Según informes locales, esta estación es una de las más embrujadas de este país, superando las más de 30 apariciones fantasmales diariamente, y todas estas registradas por gente que suele abordar estos trenes. Pero muchas de las historias sobre avistamientos fantasmales en esta estación de Singapur, una de las más recientes y más contadas, es el relato de un supuesto fantasma de un niño, que se aparece sobre los andanes de esta estación de trenes. La persona que llegó a tomar esta fotografía, jura que no vio a nadie en el momento que se tomó esta imagen, y ahora, obsérvala. Lo que parece ser un niño se encuentra fuera de la ventana del tren sobre los andanes. Al investigar llegaron hasta una historia, una historia que se cuenta de este lugar, y se dice que hace muchos años, una madre extravió a su hijo en esta estación de trenes, la estación Mariva, y lamentablemente nunca lo pudieron encontrar. Nunca supieron dónde se metió aquel pequeño, pero este misterio sería resuelto exactamente 5 años después de su desaparición, cuando encontraron huesos humanos enterrados sobre las vías del tren. Sí, huesos de un niño, pero estos huesos no fueron enterrados por una persona, sino por las mismas locomotoras, llegando a la conclusión, que muy posiblemente el niño fue arrollado por un tren, y nadie se dio cuenta. Lamentablemente en este tiempo no había ni cámaras, para poder rastrear al pequeño, y ahora se cree, que el espíritu de aquel pequeño, se encuentra vagando sobre estas vías del tren, y especialmente sobre los andenes, aterrando a todos los pasajeros. Interesante. Desde México, esta grabación fue tomada por José Alonso Flores, el relata que comenzó su trabajo como guardia nocturno recientemente, y está patrullando una fábrica por la noche, y además comenta que comenzó a filmar, después de escuchar la voz de un niño, y otros sucesos inusuales. Exactamente en esta noche que tomó esta grabación Josué, no pudo ver nada extraño, pero lo que se logró capturar en el video, habla por sí solo, y ahora, observa. Durante este rodaje, se pueden captar varias bases de incorpóreas, que parecen provenir de un niño. Parece que una entidad quiere contactar con José Alonso Flores, José, sin lugar a duda, para realizar este tipo de preguntas, tiene que ser una entidad inteligente, que inclusive, llegó a preguntarle quién eres, ya que muy posiblemente esta entidad, nunca había visto a José por estos lados, ya que esta persona, era totalmente nueva en este sitio. Al cabo de un rato, esta entidad trata de atraer a José por las escaleras, hacia el exterior, y es ahí donde este sujeto tomó una fotografía, exactamente en un punto, donde se escuchaban ruidos extraños. Una fotografía bastante interesante. José comenta, que exactamente del otro lado del cristal, se puede ver una extraña figura, y argumenta, que pudiera tratarse de aquel niño, el niño que se pasó preguntándole cosas, en toda la noche que duró su guardia. ¿Crees que aquella extraña figura, pueda tratarse de un supuesto fantasma, el espíritu de un infante, o tal vez, pueda llegar a tratarse de una entidad impostora, a lo mejor, un demonio? Estás valiendo... ¡Suscríbete al canal! Si el video te gustó, te invito a que lo compartas con algún conocido, nos dejes ese pulgar arriba y nos dejes algún comentario, esto nos apoyaría muchísimo. Te queremos agradecer por haber llegado hasta esta parte del video, y por seguir mirando nuestras recopilaciones día a día. De igual manera, si gustas apoyar al canal, lo puedes hacer a través del botón del super gracias, y recuerda que para la dimensión oscura, tú eres lo más importante. Te deseamos que pases una aterradora noche, y te esperamos para el siguiente video. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!